¿Qué culturas y periodos se han documentado en el yacimiento? El Cerro de la Mora podría ser uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de Andalucía Oriental, pero ha sido excavado parcialmente por arqueólogos de la Universidad de Granada, en las campañas de 1979, 1981, 1982, 1983, 1985 al 86 y 1987. Por la Mora pasaron diversas civilizaciones y culturas, desde el bronce final. Hay que destacar los contactos comerciales con los fenicios, asentados en las costas de Málaga, que formará la población indígena que dará lugar al mundo ibérico, conocido en la región como los bastetanos. A ellos hay que unir romanos, psicodos y árabes, que dejaron su huella en un antealcimiento arqueológico de nueve hectáreas de extensión. Esa huella del tiempo ha formado un tel, o polín artificial, formada por terrazas donde se construyeron murallas, torres, viviendas, hornos, calles, algunas tumbas que formarían parte de la necrópolis, los cementerios. En este gran tel, o polín artificial, se han encontrado evidencias casi ininterrumpidas de la siguiente escultura o etapa histórica. Edad de bronce tardío, entre 1300 y 1000 a.C., desatando una espectacular espada de la lengua de carpa del Cerro de la Miel. Época ibérica, prerromana, 1000 a.C., siglo III a.C. Época romana, siglo III a.C., hasta el siglo III d.C. Época porromana, siglo III d.C., hasta el siglo VIII d.C. Y época musulmana, del siglo VIII d.C., hasta el siglo X d.C., aproximadamente. ¡Gracias! ¡Gracias!